Un ataque aéreo deja al menos 55 civiles muertos en una localidad iraquí. Este miércoles murieron docenas de personas en el mercado de Kaim, en la provincia de Ambar, muy cerca de la frontera siria. Muchas de las víctimas eran mujeres y niños que vivían en esta localidad controlada por el autodenominado Estado Islámico. Las fuerzas iraquíes han llevado a cabo este ataque.